Música Este 3 de junio no salimos a las calles, pero inundamos las redes, exigiendo vacunación para trabajadoras sociocomunitarias de comedores y merenderos. Sin vacunación para las y les esenciales no hay ni una menos. Seguimos buscando a Abigail. Le exigimos al Gobierno Provincial y a la Justicia de Mendoza que redoble los esfuerzos y los recursos para encontrar a Abigail. Sin Abigail no hay ni una menos. Exigimos la declaración de la emergencia nacional y provincial, porque para decir ni una menos hay que prevenir la violencia machista. Exigimos el efectivo funcionamiento de la dirección de género y coordinaciones y áreas municipales. No hay ni una menos si el 9-11 en Mendoza y la Policía no dan respuestas. Exigimos también el efectivo cumplimiento de la Ley Micaela y el reconocimiento económico para las y les promotores, porque nos cuidan las promotoras. Invitamos a toda la audiencia a participar de la transmisión en vivo este 3 de junio a las 15 horas por el Facebook de Mujeres Evita Mendoza, a participar de la entrega de credenciales y cuadernillos del Registro de Promotores y Promotoras Tejiendo Matria del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Las y les esperamos.